¡Vamos, Tommy! ¡Donga! ¡No más! ¡Vamos, Tommy! ¡Vamos, Tommy! ¡Vamos! 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 ¡Fabrito, baja! 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 ¡Pato! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Subí Pablo! ¡Pablo subí! 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 ¡Fuera! 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 Gracias. 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 Adoro. Adoro, adoro. Derelleno. Estًa. Disculpa. Total. idiplame. ¿Cuantito Pedro? Давайте. Vamos. Gracias. 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 ¡Vamos, Córdoba! ¡Muy fuerte, chico! ¡Muele, Córdoba! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, coro! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos, chicos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, chicos. 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 Vamos, vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, van! ¡Ven, ven! ¡Bien! ¡Suba! 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 ¡Vamos, carlos! ¡Vamos! ¡Vamos, tranquilo! ¡Vamos, Paco! ¡Vamos, Paco! ¡Vamos, Negros, eh! ¡Vamos, chicas! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, chicas! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, chicas! 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 Cuando se vea esta frente ahora nm! No, una vez que tomó la ventaja en dos horas en el frente ¡Vamos, chicas! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.